Bienvenida, Marta Gabriela Rojo Castilla. Gracias, diputada. Buen día. Como sabrá de conformidad con lo publicado en los estrados y página web de este Poder Legislativo, el tiempo para la entrevista es de 10 minutos, siendo libres los primeros 3 minutos para que manifieste sus pretensiones respecto al cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Y en los 7 minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar se le concede el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buen día, señora diputada, señores diputados. Mi nombre es Gabriela Rojo, soy abogada, egresada de la Universidad de Quintana Roo. Yo actualmente me encuentro cursando la maestría de Justicia de los Derechos Humanos en la misma Universidad de Quintana Roo. Y mi historia y mi interés en el estudio y en la divulgación de los derechos humanos nació desde el año 2000 aproximadamente, fecha en que inicié dando cursos precisamente de policía, buen gobierno y derechos humanos en la Escuela Estatal de Policía, entonces se llamaba así. Posteriormente continué mi preparación tomando infinidad de diplomados, cursos y talleres siempre en el eje de derechos humanos. Aproximadamente en el año 2008 fui candidata a diputada y entonces tuve oportunidad durante la campaña proselitista de darme cuenta que había una grave ignorancia de los derechos de las personas en general y considero que la ignorancia de nuestros derechos permite las injusticias en contra de las personas. Por ello, decidí junto con otro grupo de abogadas y abogados y psicólogas y psicólogos iniciar una organización civil que se llama Promujer Quintana Roo AC, que es la organización que me está proponiendo. Dentro de las actividades de divulgación, de promoción de los derechos humanos que hacemos en Promujer, principalmente se encuentra la del programa de alfabetización jurídica. Este programa se trata de llevar a todas las colonias, pueblos, rancherías, escuelas, instituciones públicas, instituciones privadas, pláticas sobre derechos humanos. Esta actividad la hemos hecho permanentemente desde hace 10 años y son actividades de dominio público de la organización Promujer Quintana Roo. El día de hoy estoy aquí para ratificar la decisión de la organización civil que me propone para ser presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Propongo inicialmente que la Comisión de Derechos Humanos debe ser una comisión ciudadana, debe ser ciudadanizada y la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos debe de ser una persona más accesible a los quejosos que se sienten violados en sus derechos humanos. Hay algunas otras situaciones que considero que deben de cambiar en la comisión. Por ejemplo, hay un gran número de quejas que se reciben. El año pasado se recibieron 1.425 y solamente se dictaron 17 resoluciones. Algo pasa en la comisión con tres visitadores adjuntos y los auxiliares. Parece ser que no se está llevando a cabo la labor de manera adecuada. Esos son principalmente los puntos que considero que hay que estar incidiendo en la propia comisión. Por eso estoy aquí. Buen día. Muchas gracias. En ese sentido, procedemos con los cuestionamientos respectivos. ¿Se le concede el uso de la voz al diputado Pereira? Muchas gracias, diputada presidenta. Con tu permiso, compañero diputado Zelaya. Buenos días a todos los presentes. Buenos días, licenciada Gabriela. Es un gusto tenerla aquí en la decimoquinta legislatura. Gracias. Y sobre todo en un espacio trascendental para el Estado de Quintana Roo en estos momentos. Veo que tiene amplia experiencia también en el tema de derechos humanos y eso nos da mucho gusto el poderlo ver. Sí, diputada. Mi principal formación ha sido en derechos humanos, precisamente, y justicia. Y justicia. Yo quisiera hacerle una pregunta que aquí apunté y que me gustaría que en base a esa experiencia que usted tiene, nos diga si la consideración, ¿qué opina usted respecto a los mecanismos de mediación y conciliación para resolver los conflictos actualmente? ¿Son correctos, son viables, quedan satisfechosos en la gente? En mi opinión, no, diputado. No. En mi opinión, no debe de haber conciliación cuando hay violaciones a los derechos humanos. Hay conciliación en otro tipo, hay mediación en otro tipo de situaciones, pero en mi opinión personal no debería de haber conciliación entre violadores de derechos humanos y las víctimas, pero es una tendencia nacional e internacional, por eso está en la ley de la comisión. Pero es mi opinión personal y yo tengo que atenderme al estatuto jurídico. Excelente. Muchas gracias, licenciada. De nada, diputado. Gracias. Diputado Celaya. Gracias, que era bienvenida, licenciada. Gracias. Un gusto verte aquí en el Congreso. Gracias. Si… ahorita que nos comentas de que ya estás en una actividad, ¿no?, de la Defensoría de Derechos Humanos, si nos pudieras mencionar un poco cuáles son los medios a través de los cuales la ciudadanía puede solicitar a la comisión su intervención derivado de la violación a un derecho humano por actos o omisiones de autoridades o servidores públicos de la administración estatal o municipal. Mire, la Comisión de Derechos Humanos, en su espíritu y su legitimidad, precisamente es que debe ser formada por ciudadanos y para ciudadanos. La forma de iniciar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso en la Comisión Nacional y en cualquier comisión es muy sencilla. Puede ser por escrito, por comparecencia, en lo personal y en los casos de personas que se encuentren incomunicadas o personas que se encuentren desaparecidas, puede iniciar la queja cualquiera de sus familiares, primo, esposa, tío, quien sea, o cualquier representante legal que él pudiera tener, o cualquier persona que por sí interponga esta queja. Esta queja, obviamente, en el momento en que sea posible, deberá ser ratificada por la persona quejosa directa. Esa es la forma más sencilla, puede ser por cualquier médico electrónico, medio electrónico incluso, incluso por teléfono. El visitador general tendrá obligación de recabar los datos de queja e iniciar su investigación correctamente. Muchas gracias, licenciada. De nada, diputado. Una última pregunta, muy bienvenida. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Marca la Constitución General de la República y la Constitución del Estado. Ok, muchísimas gracias. De nada, diputado. En ese sentido, procedamos con los cuestiones… Ay, perdón. Ya fue eso. No habiendo más intervenciones, se le agradece su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Con permiso. Con permiso.